Miren, esto es un cadáver que está aquí ahora mismo. Familia, en estos momentos, el pueblo ayudando, el pueblo ayudando al pueblo organizativo de los bomberos al rescate. Están aquí, el pueblo está ayudando a la gente al rescate. Ahora mismo el pueblo está ayudando a la gente al rescate aquí, familia. Ángel Conso Alfonso, reportando desde La Habana a Cuba en directo, familia. Compartan esta directa, hermano. Nos firmen vivo, familia. Nos firmen vivo, compartan esta directa. Esta es la verdadera continuidad del país ahora. Que las cosas se derrumban, claro, que se tienen que derrumbar si lo que hacen es construir hoteles y hoteles y hoteles y hoteles. Se quedaron gente, personas atrapadas. Se quedaron personas atrapadas arriba. Se quedaron personas atrapadas arriba. Se quedaron personas atrapadas arriba, miren. Se quedaron personas atrapadas arriba, familia. Hermana, Anameli Ramos, familia. Saludos, familia, Anameli. Un saludo desde La Habana a Cuba. Ángel Conso Alfonso. ¡Muerrere, se me atrapada arriba! Patriota de Obispo y Defensor de los Derechos Humanos en Cuba. Esto ha sonado, que parece, esto parece una bomba lo que sonó aquí. Así inicia la mesa roja del día de hoy, se derrumba el emblemático Hotel Zaratoga tras sufrir una explosión en La Habana, el dato más reciente, 18 muertos. Así es, una fuerte explosión originada por el estallido de un depósito de gas ha destruido este viernes el Hotel Zaratoga, uno de los más emblemáticos y lujosos de La Habana, Cuba. Según lo ha informado la presidencia de Cuba, tras esta reunión con el presidente Miguel Díaz, con su gabinete de la revolución, 18 personas han fallecido, entre ellas un niño y una embarazada, y al menos 64 personas han resultado heridas en las inmediaciones del hotel, 14 de ellas menores de edad y están siendo atendidas. Ahí en hospitales de la capital, vamos a ver si la cifra no sigue subiendo. Que gusto poder saludarles como siempre aquí en la mesa roja del día de hoy. Hoy que ya estamos a 6 de mayo del año 2022, bienvenidas, bienvenidos a las noticias de Veracruz, México y el mundo. Vamos con más porque graban asalto a Boutique Channel allá en París. Los testigos captaron el momento en que cuatro sujetos roban un tipo de chanel cerca de la plaza Vendón en París. En las imágenes se observan los cuatro asaltantes saliendo de la sucursal con mochilas llenas, mientras abordan dos motores. Las autoridades aún no van a conocer el momento en el robo, pero estiman que ascienden a varios millones de ellos. Pues ahí van, ahí van huyendo estos. Los jóvenes son muy raros en esta capital, hay muchos mochileros, pero este tipo de asaltos no son comunes allá. De película. De película, exacto. Vamos con más que nos pase por encima. Selvame del tren, Amaga con plantón, entramos 5 del tren Maña. Manuel López Obrador prometía que la línea 12 del metro ya iba a estar jalando. No está jalando. Por ejemplo, se decía que el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo, el AIFA de Santa Lucía, iba a ser un aeropuerto que iba a funcionar perfectamente desde que se abrió. Hay seis vuelos, es decir, hay una constante de simulaciones y lo que no queremos que pase es lo mismo con el tren Maya, porque si bien en Santa Lucía tenemos polvaderas y eran llanos, el tren Maya está en la zona más biodiversa de nuestro país y una de las más biodiversas del mundo y ahí no hay vuelta para atrás. Si tiramos y acabamos con las cavernas, no se reconstruyen, eso no se reconstruye, no hay ingeniero, no hay arquitecto que lo pueda hacer, no hay investigador que lo pueda hacer. Otra cosa, también se ha comentado que se va a utilizar el tren Maya para poder trasladar diferentes cargamentos. ¿Qué va a pasar? Y se hablaba de combustibles. ¿Qué pasaría si hay un descarrilamiento de combustibles del tren Maya en los ríos subterráneos de la península? De ahí beben los turistas, los mayas y todas las personas beben agua de ahí. Esta lucha es por la selva, por el agua, por las comunidades y por la naturaleza que no tiene voz. Invitar al presidente que escuche más voces, que se involucre y que si se vuelve como lo que hizo un decretazo, un dedazo, pues va a ser complicado el diálogo, pero que el tiempo se lo va a cobrar. Esa es la realidad. Aquí podemos pelearnos cinco horas o debatir con educación cinco horas o hacer un foro social amigable cinco horas. La realidad es que la naturaleza no va a distinguir ese tiempo. La naturaleza va a tomar cartas en el asunto como ya está pasando. Entonces, cuando la comunidad Maya no tenga agua, pues ya saben a quién le van a decir. Cuando la comunidad Maya se rompan, se modifiquen los cauces de estos ríos subterráneos, porque casualmente el tramo cinco auditorio está pasando por las cuencas de ríos subterráneos más importantes de la península. Hay mapas. Vayan a Selva del Tren y van a ver todos los mapas. Entonces, invitar a la comunidad a que se una, a que levante la voz y que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano y que podemos creerle a un presidente siempre y cuando no descalifique, pero sobre todo que no mienta. Y ha mentido y mucho y sigue mintiendo. Y así como él dice el tren va porque va. No, ahí vienen los amparos. Ahí viene más una lucha y ojalá no los viole. Y si no, pues la resistencia. Acamparemos ahí y pues que nos pase por encima. Como no le pasaron por encima en reforma, él seis meses estuvo acampando. Que respete las voces activistas, porque él fue un activista muchos años y se le respetó en este país, tanto que hoy es presidente, que predique con el ejemplo el señor y que si estamos tocando la puerta de Palacio, que él nos invitó. Híjole, algo muy difícil que pide, que pide este ambientalista. Islas Allende, se apellida, ¿verdad? Así es. Es que el presidente no miente. Pues es que lamentablemente la comunidad internacional pues ya compara precisamente esto del Tren Maya y dicen ellos que es como si el presidente de Canadá quisiera poner un montacargas o un tren en las cascadas del Niágara, pues lógicamente es el atractivo turístico y romperle pues su esencia, como lo está haciendo el Tren Maya en la selva, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Solo va a recibir, como ya han recibido en varias ocasiones, una serie de improperios por parte del que dice que gobierna México. Señalan a maestro de la Universidad Veracruzana por minimizar violación. Sí, ese señor me violó hace 20 años. Carajo, 20 años. Ya olvídalo, déjalo pasar. Madura. Lo debiste haber dicho en su momento. Madura. Porque si estás viviendo todavía con ese resentimiento, estás jodida, mujer. O estás jodido, hombre, si te violaron a ti. Estás mal tú. El otro día ni se acordaba, suponiendo que fue verdad. Bueno, pues ahí está este maestro realizando estos comentarios que no han caído nada bien. Así es, ya la directora del plantel, Lisset Teresa Figueroa, sin referir al académico, realizó comentarios de revictimizarlos y decir que la Facultad de Psicología destaca logros en la violencia e igualdad de género al interior del plantel. Y pues realmente esto fue subido de tono precisamente por los mismos alumnos y sacado de contexto porque el contexto que tenía pues no era minimizar una violación sino se hablaba en el sentido psicológico y esto no deja de que se sigan pues los argumentos legales o denuncias que se tengan que hacer, ¿no? Sin embargo, muchos de sus alumnos pertenecen a esta llamada generación de cristal. De estúpidos. Que no les puedes decir nada porque... Así es, se lo toman. Y te digo, lo toman literal y no en el sentido que lo hablaba el maestro psicológico meramente. Eso no significa de que vayas y pongas una denuncia después de 20 años, la puedes ir a poner, puedes ir a poner tu queja, puedes pedir justicia, pero no tiene nada que ver con que ya perdones el hecho y tu cabeza pues lo perdone, ¿no? Claro, claro. Y te perdones tú mismo. Y obtener de esa manera una tranquilidad. Exacto, mental. Un equilibrio. Un equilibrio mental para tu vida. Muy, que muchos necesitaremos en estas circunstancias. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a continuar con más. El presidente Andrés Manuel López Obrador le duplique el programa Sembrando Vida a El Salvador. Y me da mucho gusto anunciar aquí en El Salvador que a propuesta del presidente Bukele se va a incrementar al doble el programa de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y vamos a aportar la misma cantidad, el gobierno de El Salvador y el gobierno de México. Amigas, amigos, me da una enorme satisfacción el constatar que la hermandad de milenios entre nosotros y entre nuestros países nos lleva a construir bienestar para que no volvamos nunca más a ser los tristes, más tristes del mundo. Que pasemos a ser los más felices, más felices del mundo. Bueno, pues como México es un país bollante de recursos económicos, vamos a ayudar y vamos a duplicar estos programas allá en El Salvador. Así es, nuestros impuestos servirán para apoyar precisamente programas sociales allá en El Salvador y pues como dice él, se duplica de 30 millones de dólares que le daba México a El Salvador, pues ahora le va a dar 60 millones de dólares y bueno, pues es como cuando le robas la cartera a tu papá para regalarle a tus amigos la borrachera. No, pues cuando no les das de comer a tus hijos, pero vas a hacer pieza para los vecinos. Para los vecinos, así es. Así es. Oca. Graban a el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador fumando en la oficina presidencial. Que no cantemos más canciones, por lo pronto disfruto a los blondes. Y esto es hasta que la gente diga, que no cantemos más canciones, por lo pronto. Bueno, pues ahí está este jovencito Jesús, que pues este, es un vapeador lo que dicen para justificar. Pues algunos dijeron que estaba vapeando, otros que estaba fumando y otros que estaba fumando marihuana, pero bueno, el usuario del TikTok que lo compartió Carlos GZ, puso a gusto el chocoflán, así es como se expresó. Y hasta el momento el presidente López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, pues no se han pronunciado respecto a este video en donde, pues supuestamente está fumando en una de las oficinas de Palacio Nacional. Jovencito de cuántos, como de 14 años. 14 años. Bueno, es así, así el presidente y la educación que le da a sus hijos. Que allá en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cambió su postura sobre el prestigio de la empresa DNV, que realizó el dictamen de la línea 12 del metro. Hay que ser muy categóricos aquí. ¿Qué nos corresponde a nosotros, a mí como jefa de gobierno? Bueno, me corresponde el haber contratado a esta empresa a través de la Secretaría de Protección Civil, una empresa, pues, de un enorme prestigio, repito, y dar a conocer públicamente todo lo que encuentra esta empresa con toda y absoluta transparencia. Les recuerdo que hay una página de transparencia de la línea 12 del metro, que abrimos desde el primer momento con distintos documentos que están ahí. ¿Qué más nos corresponde? Reconstruir la línea 12, reforzarla, de tal manera que en el menor plazo posible esté operando. Yo no voy a entrar a un tema de debate de este tipo. Confío en la empresa DNV por la reputación que tiene. Es un informe, este tercer informe, deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso el tercer reporte. Entonces, por estas razones que iniciamos este procedimiento de rescisión de contrato y demanda civil contra la empresa. Y es parte, pues, de este uso. Bueno, pues, ahí está. Con su firme postura, Claudia Sheinbaum, ¿será que la habrán perjudicado? ¿Qué piensas? Así es, pues, dice que no se hará público precisamente esto que dijo esta empresa noruega, que ella alababa mucho, pero cuando puso que la falta de mantenimiento en su administración también fue parte de lo que provocó este accidente, pues, bueno, ya no le gustó y ahora hasta va a demandar a la empresa. Entonces, ¿qué va a decir? No pago para que me peguen porque quiere que sean las cosas a su modo y no con los criterios técnicos que una empresa con prestigio a nivel mundial, como ella lo dijo, no se cansaba de halagarlos y ahora que, pues, aparentemente, porque nadie lo ha visto, aparentemente sacan algo que ya no les gustó, que ya no les beneficia y entonces dicen, pues, ya no juego. Así las cosas. Vamos con la caricatura del día de hoy, ya basta, es Chavo del Toro, mira nada más, 34 periodistas asesinados y es que precisamente el día de ayer, pues, Luis Enrique Ramírez fue ultimado, fue ultimado, ¿en dónde? ¿En Culiacán? En Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, allá es donde lo mataron y según el artículo 19 publicado en abril, pues, en la administración del presidente López Obrador, pues, ya van 34 periodistas asesinados y Luis Enrique, bueno, pues, era veterano periodista y columnista del debate, lamentablemente perdió la vida allá en Culiacán. Entonces, si le echamos cuentas, ¿cuántos meses lleva de administración? ¿30 y qué? 30 y... Estamos en mayo 5, 7, 30 y... Ya va a cumplir 36. Pues, pensé que iba a salir de a uno por mes, sale un poquito menos, sin embargo, no... Esas estadísticas no nos dejan nada bien porque, pues, ahora resulta que somos el segundo país más violento para los periodistas del mundo, porque el otro, que es Siria, está en un conflicto. Así es, y no estamos en guerra. Vamos a ver los comerciales. Vamos a ver los comerciales. Vamos a ver los comerciales. Vamos a ver. Gracias por ver el video. En la emisión de la Mesa Roja del día de hoy es un gusto saludar a Yamil Aguí Pérez allá hasta Jalapa, Veracruz, quien dice saludos afectuosos queridos amigos, atento a sus noticias y comentarios, el presidente de ustedes, Candil de la Calle y Oscuridad de la Casa, pues eso parece que está haciendo ahorita en su viaje por Centroamérica. Verdad que sí, pero bueno, le están aplaudiendo, le están dando, le están otorgando órdenes como ayer que recibió la orden del Quetzal en Guatemala y así cosechando triunfos el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues muy contentos todos quienes le apoyan ciegamente. También saludos para el maestro Rafael Carrillo Hernández, gracias por estar con nosotros. Un saludo para los conductores de la Mesa Roja de Zorizaba, Pueblo Mágico. Esto dice Anthony Hernández. Saludos y fuerte abrazo, Antony, gracias por estar con nosotros como siempre. Un saludo para Brian Salvador Hernández allá en Pueblo Viejo. Brian, te envío un abrazote. Brian, también para Luis Manuel Galván, mi Brody, fuerte abrazo. Saludos para la licenciada Isabel Jiménez, que está siguiendo la transmisión. Muchas gracias licenciada Isabel y también gracias porque nos ayuda a compartirla. Para Fanny Saavedra Garnica, saludos Fanny, fuerte abrazo, gracias. Para la maestra Sveidi Bautista, que está siguiendo la transmisión. Mi primo Marco Antonio Velázquez López, fuerte abrazo. Flor Castillo, florecita, saludos, gracias por estar con nosotros. Para Rosa Aparicio en Orlando, Florida. Siempre es un gusto contar con tu presencia, Rosa Aparicio. Jorge Pastrana Cano, gracias por estar aquí en la Mesa Roja. Alma Rosa Alfires Isidro, un saludo desde Mangos 2. Saludos, saludos para ti. Y mira, no me aparece que nos esté viendo, pero le enviamos un saludo a María Inocencia, el Pires Isidro, allá en Matamoros, Tamaulipas, que pues está con nosotros, como siempre, para el licenciado Beto Almanza. Saludos para don Mario Noriega Villanueva, periodista. Fuerte abrazo, don Mario, gracias por estar aquí con nosotros. Y para Eloy de la Cruz, que también está aquí en la Mesa Roja. Y es momento de ir a las policiacas de la Mesa Roja. Estas son las policiacas de la Mesa Roja. Con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hoy viernes 6 de mayo del año 2022, se reportaron en el Estado de Veracruz cuatro personas ejecutadas el día de ayer, suman en total 10 los ejecutados apenas en lo que va del mes de mayo en la entidad veracruzana. El saldo rojo de la violencia en todo el país suman, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 119 mil 555 muertos. Muere policía del IPAX baleado durante un asalto en Acayuca, en Veracruz. Un elemento de la policía auxiliar murió en un hospital a causa de las heridas de bala que sufrió tras evitar un robo en una tienda de abarrotes ubicada en Barrio Nuevo. Estos hechos ocurrieron la tarde de ayer cuando delincuentes intentaron robar una tienda ubicada en la calle Hilario Salas, del barrio antecitado. En el lugar se encontraba de servicio el elemento José Hernández Cervantes, de 55 años de edad, quien se enfrentó a los asaltantes para evitar el robo, por lo que sufrió heridas de bala que le costaron la vida en este ataque y los agresores escaparon con rumbo desconocido. La siguiente nota tiene que ver con el asesinato de una familia en Jalapa. Ayer en la mañana tres personas fueron halladas asesinadas dentro de su domicilio, ubicado en la calle Margarita Morán Vélez, de la colonia Antorchista, el ejido El Tronconal, a un costado de casas Jómex, en la capital del estado. Los cuerpos corresponden a dos hombres y a una mujer, estos presuntamente presentan huellas de violencia. Se trata de familia, papá, hijo y nuera, los cuales eran ojalateros. Las causas de estos acontecimientos aún son desconocidas. Ya se abrió la correspondiente carpeta de investigación. Tragedia en playa de Cazón. Pues un joven empleado en compañía de otras personas estaban disfrutando de las cálidas aguas del Golfo de México cuando fue arrastrado en forma intempestiva por el fuerte oleaje. El sujeto, identificado como Oscar N., con domicilio en el puerto de Veracruz, acudieron salvavidas quienes lograron recuperarlo del mar, pero los esfuerzos para reanimarlo fueron infructuosos. Estos paramédicos lamentablemente informaron que había perdido la vida por asfixia, por inmersión. Ahora vamos hasta Tomatlán, porque allá localizan a un hombre sin vida dentro de una finca de café. El día de ayer jueves, un hombre fue localizado sin vida dentro de unas fincas de café en el municipio de Tomatlán. En la zona, campesinos de la zona reportaron que se percataron del cadáver sobre la carretera Tomatlán-Tecámac a la altura de la cuesta en un camino de terracería, por lo que dieron aviso a las autoridades policiacas. El cadáver del masculino se encontraba sobre los caminos Saca-Cosechas. Así es, ante la oficina de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de la Fiscalía Regional del 8º Distrito, con sede en Papantla, se presentaron amigos y familiares para identificar y reclamar los restos mortales de esta persona que fue acribillada de cinco disparos de arma de fuego en la cabecera. Él respondía al nombre de José Rafael, de 32 años de edad. El Tortillas, le decían, cuando emisionan en la localidad de Santa Rosa, perteneciente a este municipio zamoreño y se dedicaba a la venta de maíz y tortilla en esta región. Esta persona fue encontrada sin vida en el cruce de las calles Niños Héroes con Francisco y Madero de la colonia Revolución. Ahí en Gutiérrez Zamora también asesinan a balazos a una mujer. Una mujer fue agredida por arma de fuego por sujetos desconocidos. Uno de los proyectiles penetró en el rostro a la altura del maxilar izquierdo sin orificio de salida. Vecinos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia, quienes le brindaron los primeros auxilios y fue trasladada al Hospital Integral Melchor Ocampo, pero falleció minutos más tarde. La víctima, identificada como Sara, de 33 años, con domicilio en el municipio de San Rafael, viajaba a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo color blanco en compañía de Manuel, quien también es empleado de dicha cadena comercial. Cuando se detuvieron a comprar algo para comer, sujetos a bordo de una motocicleta sin mediar palabra alguna, le dispararon y posteriormente se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Hasta aquí, hasta aquí las policíacas de la Mesa Roja. La Mesa Roja Gracias a todos los que nos comentan y nos dan sus reacciones de dedito arriba, muchas gracias, eso nos llena de particular alegría, como pues la maestra Sveidi Bautista, gracias maestra, como siempre, nuestro amigo Yamil Ali, que hoy estuvo atento a nuestra transmisión, fuerte abrazo Yamil, gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros en la mesa roja del día de hoy, también voy a saludar, pero me tengo que cambiar, que andar saltando de aquí a allá y a Cuyá, para mi hermana Guadalupe Araujo López que está siguiendo la transmisión, saludos, Griselda Cárdenas Valdazo, fuerte abrazo Gris, que vaya muy bien tu recuperación, saludos para la maestra Tania Olmedo, en Papantla de Olarte, Veracruz, para mi vecino el ingeniero Edson Ontiveros, saludos, fuerte abrazo, este, para Juan Pablo Gachús, que está siguiendo también nuestra transmisión, María Inocencia Alpírez Isidro nos da dedito arriba, gracias, este, María Inocencia, siempre muy al pendiente de las transmisiones de la mesa roja. La maestra Mirna Sánchez Maldonado, también saludos, fuerte abrazo, gracias por estar aquí, mi comadre, que nunca puede faltar, Laura Verónica Mesa Liner, gracias por estar aquí. Toño, no sé si por allá tenga saludos, o ya no tenemos nada más aquí en la mesa roja. Ya nada, ya nos vamos, ya es viernes, se acabó la semana. Ya, yo creo, Toño, que vamos a tener que implementar los viernes musicales, en donde tú, pues serás el encargado de deleitar con tu aterciopelada voz, todo el público. ¿Qué te parece? Es una bonita manera. Hay que hacer un programa de cantantes, vamos a, vamos a invitar, ahorita vimos a esta, este, Ergon. Azuli. Azuli Ergon, que por ahí andaba cantando, entonces hay que invitarla a ella y a alguien más que nos acompañe. Eso, pues fíjate que bien, que bien para armar la tocada, la bohemia, la bohemia, pues ahí está el próximo programa, no se pierdan, ¿cómo se llamaría? No sé. Fíjate que, pues se puede rescatar un hombre viejito, viejito, había un programa en el Canal 13 que pasaban los viernes por allá de las once y media de la noche, se llamaba Cascarita Musical. Está bueno, está bueno. Y entonces, pues, ¿de qué se trataba? Que había una orquesta, que había dos cantantes, había un conductor, y pues ahí las canciones que el público iba pidiendo y en ese momento se armaba. Como se armara, como se armara. Pero qué ambientazo, porque así es como salen mejor las cosas, ¿no? Así es, vamos a ver a quién le gusta el careoque y le invitamos. Por ejemplo, a ti que te gusta cantar y que seguido lo haces, ya profesionalmente, porque también luego te invita el California Juniors. Sí, no, y también el Centro de Capacitación en Primeros Auxilios, a echarme el himno nacional también. Ah, pues ya ves, ya ves. Entonces, no, pues ya con esa fama, ¿qué más? Ahí está el próximo programa, espérenlo, aquí en Grupo Es Noticia. Y estamos llegando a la parte final de la Mesa Roja del día de hoy. Gracias a todos ustedes por su amable seguimiento a esta transmisión. El día lunes estaremos nuevamente aquí en la Mesa Roja con las noticias de Veracruz, México y el mundo. Se despide de ustedes, Toño del Valle. Pues agradecerles que hayan estado con nosotros el día de hoy. Como cada noche, les recuerdo el teléfono del WhatsApp 782-117-0082. Cualquier información, ahí nos la pueden enviar y con gusto la transmitimos a través de nuestras plataformas. También, si tenemos algo importante, nos conectaremos en alguna transmisión en vivo. Y si quieres ser parte del grupo de noticias vía WhatsApp o vía Telegram, nos manda un mensaje con la palabra alta. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche por Facebook Live en Es Noticia. Recordándole que transmitimos de manera simultánea a través de Notimex PR, Noticia Veracruz, Noticia México, Redes Sociales, Solo Noticias, La Mesa Roja, Hola Veracruz, Foro México, BMTV, Canal 12 de Álamo, Veracruz Multimedios, Gente Veracruzana, Estilos.com, Revista Libertad, Foro Poza Rica, La Mafia del Poder, Música de Notimex PR y mi página de Antonio del Valle Toca. También, más tarde, nos encuentra en YouTube y en Instagram como Es Noticia. Toda la información que vio el día de hoy la puede encontrar en nuestros portales es noticiaveracruz.com, es noticiamexico.com y notimexpr.com. Nos vemos el lunes a las 7. Que pase bonito fin de semana. Yo les espero al rato a las 10 de la noche en Entre Amigos a través de Solo Noticias y cuando vea los noticieros estelares de las cadenas nacionales de televisión, podrá decir, de eso ya me informaron que La Mesa Roja. La Mesa Roja